Una vez más, quieren apagar este fuego que arde y no lo lograrán Una vez más, que quieren sacarme, tienen que matarme Y yo me siento chillen, chillen, depresión ya no es el felen Pelen, yo estoy saldo, ya no es Belen Pelen, yo estoy saldo, ya no es Belen Claudavilla, yo ando Pelen, 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 Pelen Tentaron matarme y me les equí, me catapultaron con su mala fe Eran mis hermanos y aunque lo llore, ando coronando, ando Frau Jose Soy el ciego carabé, un paralítico de pie, un lefroso que sano porque ante Cristo me postré Como Pedro camine y aunque me rebales, se me agotó la fe pero la mano te jale Tú sabes cómo es que lo hacemos, yo sigo subiendo todos los decibeles Jesucristo me lleva en su gracia, cuánto me duele que tú te rebeles Hermano yo sé que te duele, que su favor me haga que vuele Tu oración ya no pasa del techo aunque la rodilla se te pele Yo sigo bailando la buena batalla, mis manos, tú sabes que Leo no muere Ando matando leones, buscando los ojos y me sobran poderes Haciendo mi diligencia, puesto pa' mi deberes Que mi carne no se desepare porque en adorarte va a ser mi placer Yo me siento chillen, chillen, depresión ya no es el felen Felen, yo estoy saldo ya no es felen Felen, con mi Cristo y ando kilen, 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 kilen Y yo me siento chillen, chillen, depresión ya no es el felen Felen, yo estoy saldo ya no es felen No, David, yo ando kilen, 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 kilen Escúchame primo, ya no me deprimo El linaje fino, con el que caminó Fue ese rabino que me dio, tú me lo pusieras Que me callo para este tiempo que no era cualquiera Ya no hay pretexto, fuera de contexto Te mando un texto, el tiempo perfecto Pa' que tú sepas lo rico que con Dios se siente Pa' que tú pruebes de la agua que brota esta fuente Y yo me siento chillen, chillen, depresión ya no es el felen Felen, yo estoy saldo ya no es felen Felen, con mi Cristo y ando kilen, 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 kilen Yo soy el poeta, oíte Y andamos flow, David El de la química, el de la química You know who this is, right? It's me Leo 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 Gracias.